Buenas vecinos de Garrucha, habrán visto que el Partido Socialista nos señala indicando que somos culpables de que varios contenedores soterrados de basura hayan estado varios días elevados en las calles. Bueno, yo como consejal de Obras y Servicios eso no lo hago porque a mí me apetezca o disfrute viendo en mal estado los contenedores o que no están cerrados. Resulta lo siguiente. Por el mantenimiento de esos contenedores, el Partido Socialista estuvo pagando durante 8 años unos 1.300 euros mensuales. Hemos descubierto que ese pago mensual que ascendía a más de 110.000 euros en total no tenía legalidad, no cumplía la ley de contrato público. Por lo tanto, nosotros como gobierno comenzamos a movernos para anular o estamos moviéndonos para anular todos los pagos que hay irregulares o ilegales en el ayuntamiento. Al romper ese contrato que no existe, no tenemos el servicio de reparación de contenedores. Por lo tanto, esto va a ocurrir en más ocasiones. Vamos dándonos contra la pared. Vamos aprendiendo a base de errores y sin herramientas. Pero lo primero es legalizar, legalizar el gasto del dinero de nuestros ciudadanos. Dicho esto, dicho que el PSOE pagaba 1.300 euros mensuales por el mantenimiento de estos contenedores, más de 110.000 euros en los últimos 8 años, quiero que vean las imágenes de cómo tenemos estos contenedores, del mantenimiento que han llevado estos contenedores. ¿De dónde ha ido ese dinero? Lógicamente la empresa no creo que tenga ninguna culpa de eso. La empresa se gana su pan, factura, si nadie revisa si hacen su trabajo o no lo hacen, o ni siquiera sé si el dinero que pagaba el ayuntamiento iba a la empresa o iba a otro sitio. Solo quiero que vean cómo están los contenedores soterrados de garrucha, por los que el PSOE ha pagado de manera irregular y diría ilegal 1.300 euros todos los meses por su mantenimiento. Lo dicho vecino, esto ocurrirá en más ocasiones, veremos problemas en las calles, pero tenemos que regularizar y legalizar todo el gasto que tenemos como ayuntamiento y por lo tanto regularizar y legalizar todo el dinero que sale del bolsillo de nuestros vecinos, cosa que es muy complicada, porque como esto nos estamos encontrando miles de cosas. Vean las siguientes imágenes y juzguen ustedes mismos, si la crítica que hace el PSOE es correcta.